¡Aplausos! Quiero morir en el preciso instante que la diga una chica. Quiero una muerte tonta de esas que nadie se explica. Casaría con la parte de mi gente colectivo. Gente que ya no trabaja en laborables y en festivos. Me olvidaría las cosas que me han hecho daño. Gente que no se controla ese confortable y molestado. Quiero morir en las ganas de ser un hijo libre. Quiero morir con los tratos adentos de cuanto presente. Quiero morir en una conferencia frente al colectivo. Quiero cantar tanto después de esas ganas de la muerte. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!